Neutral FM Dos temas interesantes, lo que fue el accidente o incidente o caso extraño del choque de dos trenes que ocurrió el sábado en la mañana aquí en la capital y el tema que está muy latente, el tema que ha arropado toda la opinión pública nacional, que es la situación del canal de Haití tratando de capturar de que el agua de uno de los ríos de la frontera bañe toda esa parte de Haití, que de manera unilateral el gobierno haitiano ha cometido la construcción de ese canal. Miren, se produjo un choque de dos trenes en la capital, algo inverosímil, no había ocurrido en los 10, 12 o 14 años anteriores, pero son cosas extrañas. Aparece que un descuido, una falta de previsión de cómo se manejan los parámetros, de cómo se maneja la seguridad del tren, de la movilidad de ese metro de Santo Domingo, que fue inaugurado por Benel hace más de 10 años. Parece que el protocolo falló y ocurrió, se ha hecho inaudito. Pero así han ocurrido algunas cosas en este gobierno que lleva tres años del PRM y Luis Abinadel. Si bien es cierto que eso ocurrió y la investigación está muy joven todavía, muy fresca, no se ha concluido todo lo que el pueblo espera de qué pasó ahí realmente, qué tipo de descuido, qué pudo haber sucedido, qué ocurrió este hecho, que lamentablemente unos 13 personas salieron heridas, pero por suerte de la vida nadie murió y qué bueno, qué nuevo muerte. Pero así como el servicio del metro se está deteriorando, los ascensores, muchísimos ascensores dañados, cancelan empleados por asuntos políticos, meramente políticos, porque esos técnicos nunca jamás debieron cancelarse, debieron protegerse de sus derechos y no obstante eso lo cancelan, hay muchos de ellos duran meses y meses sin pagarles, no sé actualmente si todavía han sido todos ya pagados, si han sido respetados en sus derechos laborales, de la ley 4108, de la ley de administración pública, pero ese servicio, como otros, han sido descuidados por este gobierno. Así que ustedes ven que el 911 está en el suelo, llegan tardísimo las ambulancias y no se siente como un servicio eficiente, un servicio que la ciudadanía espera rápido, que es muy importante, para llevar una persona herida, para llevar una persona que está muy grave de muerte. Pero así vemos los servicios de la administración pública, que tardan mucho tiempo, el servicio de la energía eléctrica en deterioro, ya volvieron a aparecer los apagones, y un servicio sumamente caro, así como el servicio del agua, el de la luz, como ya dijimos, deteriorado, que no se vislumbra un desenlace positivo, una solución a corto plazo, carísimo también, que también están los servicios de la salud y la educación deteriorados, con índice hacia la baja. Es decir, que este gobierno, en estos tres años, ha sido un fracaso en algunos servicios, en algunas de las obligaciones de lo que es la política de Estado. Hay otras políticas públicas del gobierno que han sido exitosas, como el turismo, y eso hay que reconocerlo, naturalmente, como todo gobierno. Bueno, o sea, esperamos de todo modo que este asunto del metro no vuelva a ocurrir. Ayer estaba yo tomando el metro de Triantillas, y duraron 20 minutos sin pasar el metro. Durante esos 20 minutos, el otro lado del camino del metro, que iba hacia la mina, duró 20 minutos sin pasar un metro. Parece que parte todavía de cierto problema que hay en el metro. Y sin embargo, el metro que pasaba, la línea 2 del metro, que iba hacia el 9, kilómetro 9, pasó tres veces el metro. O sea, como que hay una especie de poca planificación, de improvisación. Lo que esperamos, que el servicio del metro pueda mejorarse, porque fue un servicio que hasta ahora ha rendido un buen servicio. Y donde se monta el 80% de la capacidad de servicios públicos de transporte que hay en la capital. El otro tema de sumo interés que va a comentar este programa es el canal que está construyendo nuestro hermano, vecino, Haití. Una acción de Estado, o de lo poco de Estado que hay en Haití, del caos que propone Haití, que se hizo de manera inconsulta con el Estado Dominicano. Es decir, Haití, o los empresarios que están haciendo eso, hasta lo que sabemos hasta ahora es que no consultó, no hizo esa, no está haciendo esa obra en función de... Un interés nacional. De un interés nacional, ni de un convenio con el Estado Dominicano. Como todos ustedes saben, Haití está al borde prácticamente de una guerra civil. Es un país que está en caos, donde las instituciones no funcionan, y donde sálvese quien pueda. El presidente de la República está en Nueva York. Mañana miércoles a las 3 de la tarde le toca un turno para hablar ante las Naciones Unidas. Prácticamente el país entero debe perder este discurso. Vamos a ver la postura del gobierno dominicano, del Estado Dominicano, en nombre del presidente de la República. Y hasta ahora, todos los partidos políticos, el pueblo dominicano, hasta ahora, una más oposición que otra, le está dando el voto de confianza que se merece de todo presidente, donde su soberanía no ha sido respetada. Este es un problema muy complejo, pero que también parece simple. Es cuestión de que la diplomacia comienza a funcionar y seamos inteligentes. Algunos entienden que la salida que le ha dado el presidente de la República, el autor presidente, su excelencia, Luis Seminader, ha sido un poco exabruta o exagerada, que no debió llegar a tanto, sin dejar de entender que lo que ha hecho el presidente hasta ahora es cumplir con un deber que cuando le tocó duramentarse y todo el presidente de la República es defender la soberanía. Eso no está en cuestionamiento. Defender la soberanía, defender el país y trazar el camino de lo que ha sido la defensa de la patria. Es en tanto que esperamos que este problema, que ahora mismo, de hace 10 días para acá, es el principal problema nacional y que tiene repercusiones internacionales, pueda tener un final mucho más feliz. Bueno, yo creo que la postura de Luis Abinader, presidente de la República, es una postura fundamental para dar la ocasión de que cada dominicano se sienta con un presidente. Yo pienso que Luis Abinader debe recibir el respaldo de toda la ciudadanía y aunque entendamos que es una decisión muy drástica, sabemos que detrás de esa decisión de él está la decisión de un presidente que debe dejar una clara determinación de lo que es la soberanía de la República Dominicana. Sabemos, esperamos que esa decisión haya sido producto de la información que le brindan los expertos, que aquí hay muchas personas que saben de ese problema haitiano y real y efectivamente creemos que eso va a determinar el curso que va a seguir ese problema. De todas formas, debemos comprender que es un problema que viene de lejos. Al venir de lejos, pensamos que estos pequeños detalles o situaciones que se presentan en el camino son productos del momento y no. Y es que muchas personas o muchos grupos de poder en Haití están dando pasos para socavar de una forma u otra nuestra soberanía. Y en torno a esa postura está el fin de aglutinar en torno a carácter nacionalista la respuesta a este país, esperando que cada uno de los dominicanos den el voto de confianza a Luis Abinader y que ese voto de confianza se haga con el interés de defender la nación, no con el interés de perfilarse, de usar esta postura para que sea elemento de campaña, elemento de posicionamiento futuro en sus aspiraciones que tiene el presidente Luis Abinader. Bueno, Renzo, gracias. Prácticamente hemos llegado al final. Vamos terminando este programa brevemente. Vamos a leer algunos titulares que le dimos a leer ahorita, Renzo, pero no importa. Vamos a leer los titulares que quedaron en el tintero que ocurrieron esta semana y que son de interés nacional. Por ejemplo, Canal de la Discoldia crea una tensa calma entre las relaciones de República Dominicana y Haití. La joven Lacey George Griffin cuestiona al presidente dominicano en el conversatorio que éste sostenía, es decir, el presidente de la República en la Universidad de Colombia. Y fallece el compositor, músico y cantante dominicano Aníbal de Peña. Lamentable muerte esta de ese gran compositor Aníbal de Peña, un hombre prolífico en las composiciones que nos llenó de bellas páginas poéticas musicales de los años 60 y 70. Otra vez, Marileide y Paulino se corona campeona de la Liga Diamante. Las reinas del Caribe ganan en Canadá, ante Canadá, en el preolímpico de voleibol. Diferentes auditorías revelan manejos malos en lo administrativo y en lo financiero de distintas dependencias del aparato administrativo del gobierno. El objetivo de leer estos dos poemas es para que sepan las personas que estamos viviendo en una isla compartida, no una isla que una de las partes toma la determinación de hacer algo en perjuicio de la otra parte. Por eso hemos escogido estos dos poemas, estos dos poetas y dos poemas de ellos. Ambos, uno que pertenece a la República Dominicana, el poeta nacional Pedro Julio Mir Valentín. Hay un país en el mundo, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado, como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado, en verdad, con tres millones suma de la vida y entre tanto cuatro cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, tres penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falta del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y tierra desde el canto de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y medios del amor, entonces es lo que he declarado, hay a un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Lo vamos a dejar ahí para que tú puedas leer la parte de ese otro autor del pueblo haitiano. Sí, aquí estamos con el poeta Carl Brown, dice lo siguiente, esto es de una, Renzo y queridos públicos, esto es de una antología de poesías haitianas y dominicanas preparado por un autor parece francés o haitiano, Godson Sanfleul y Basilio Beliar, el conocido ensayista y poeta dominicano. Dice así, Antillas, países encantadores, Antillas de Zafiro, Martinica, Islas Turcas, las Granadinas, Haití, nombres, cantantes y que suenan como cascabeles de oro y que bajan suavemente como una hamaca. Antillas, Antillas de Oro, sois orientes arreglos que los vientos alicios bajan sobre el mar. Isla de Zafiro, los palmeros, sin embargo por allá suena sordo el tambor. Gracias querido público, este fue Neutral FM de todos los martes, resumen semanal. Volvemos con ustedes el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches.